Pablo fue un perseguidor de la iglesia. San Pablo, el que nosotros conocemos como San Pablo, fue un hombre que no sólo entregó a la cárcel a los cristianos, sino que también consintió en que fueran asesinados. Hombres y mujeres que predicaban a Jesús eran torturados frente a sus ojos, o como Esteban, asesinados a pedrada, mientras él cuidaba las ropas de los asesinos. Este Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Camino a Damasco, iba para perseguir, torturar y asesinar cristianos, se encontró con Jesús. Su vida cambió dramáticamente, y de pasar de ser un perseguidor y un asesino, se convirtió en uno de los principales difusores del cristianismo en todo el mundo, al punto que dio su vida, su libertad y su vida por él. Uno de sus discípulos más amados era Timoteo. Figura en varias de sus cartas, en las que él hablaba dando doctrina a los primeros cristianos. En dos de sus cartas a Timoteo, él dice dos frases que me despertaron esta mañana en mi corazón. Una es, consérvate puro, y la otra es, a sobra de evangelistas. Esas frases que sentí yo en mi corazón en esta mañana, son para todos los cristianos. Todos nosotros estamos llamados a ser puros y a vivir en amor. Todos nosotros estamos llamados a ser obra de evangelistas, porque si no predicamos, ¿quién oirá el evangelio? Si no hablamos a otro, ¿dónde estará la luz que Dios ha puesto en nuestros corazones? Si no hablamos no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, cada día de nuestras vidas, ¿para qué viviremos? Pablo mismo decía, ¡ay de mí! Si no predico el evangelio. Y yo creo que si vos sos cristiano, creo que si vos has nacido de nuevo, si vos un día, caminando por tu vida, en el medio de tus preocupaciones, o de tus gustos, o de tus pecados, o de tus lujurias, te resplandeció la luz de Cristo, y te diste cuenta que Él es el camino, la verdad y la vida, tenés una necesidad imperiosa en tu corazón de compartir con otros aquel que hizo de tu vida una vida maravillosa, una vida donde los problemas, las angustias, las amarguras, se pueden dejar al costado y seguir avanzando hacia un destino de amor y de fe, de esperanza continuo, donde, por más que los problemas sean gigantes, podemos mirar por sobre ellos y ver la luz de Cristo y su sangre, y su sangre que todavía hoy nos limpia de todo pecado, y más aún su resurrección, la cual nos lleva directamente camino al Padre. En aquel pasaje cuando Pablo le dice a Timoteo que se conserve puro, lo llama, lo insta a que sea lleno del amor de Dios. No le dice que sea perfecto, le dice conservate puro, conservate lleno del amor de Dios. ¿Cómo es esto? Cada uno de nosotros tiene diferentes pecados y diferentes debilidades y diferentes pruebas en nuestra vida que nos impiden ser felices. Pero nosotros tenemos en el día a día la oportunidad de elegir el camino a seguir. Si sos un adicto al sexo y sabes que si vas por tal calle habrá ofertas sexuales y habrás mujeres haciendo la vida lo que podés elegir ese día es ir por aquella calle o ir por otra. Si sos un drogadicto y sabes que tus compañeros este viernes van a estar todos fumando o drogándose podés elegir e ir a otro lugar. Si sos un alcohólico y sabes que en tal reunión se va a tomar mucho alcohol podés elegir otra actividad. Pero la cuestión no es escapar. Para conservarnos puros en el corazón la cuestión no es escapar ni no hacer sino es lo contrario. Es hacer obra de evangelista. Es predicar a tiempo y afuera de tiempo. Es predicar con amor es predicar creyendo. Es predicar todo el tiempo. Es obrar. A ver quizás no soy claro. La cuestión para no caer en algunas cosas es hacer otras. Es tener actividad. Es trabajar con alegría y con amor en tu trabajo. Es compartir con tu mujer con tu familia y con tus hijos un día maravilloso un día precioso. es ir a visitar a tus padres y decirle lo mucho que los amás. Es mirar a tus hijos escucharlos acompañarlos es ir a visitar a un hospital y ver la necesidad que hay. A lo que voy es esto si usted o yo o cada uno de nosotros estamos tratando de escapar de algo seguramente volveremos a caer en eso. Pero si en vez de tratar de escapar o tratar de no caer continuamente tratamos de hacerlo bueno cada día de nuestra vida como Pablo le dice a Timoteo a sobra de evangelista entonces estaremos ocupados en las cosas importantes en las cosas que realmente valen la pena en lo que realmente tiene amor y el amor que todo lo puede todo lo sufre todo lo soporta es Dios mismo entonces estaremos haciendo la buena obra entonces estaremos caminando un camino que nos impida ver continuamente lo malo y poner lo malo en nuestros corazones y poner lo bueno como Pablo le dijo a Timoteo todo lo bueno todo lo puro todo lo recto en eso pensar entonces llenas tu vida con cosas amorosas y no llenas tu vida de temor por volver a caer entonces vivís por fe no con miedo soy claro espero con todo mi alma con todo mi corazón que creas que Jesús es el Señor que Él es el camino la verdad y la vida y que puedas caminar un camino de fe de amor y de esperanza Dios te bendiga